De momento, la noticia caliente del día es mala. Es mala, sobre todo para él. Sí, porque termina confirmando la situación por la que atraviesa Paolo Guerrero, que no solo se va a perder la revancha con Independiente, la final de la Sudamericana, que es la cuestión inmediata, sino que seguramente se va a perder el gran objetivo de su vida deportiva, que es la Copa del Mundo con su selección. Lo cierto es que, bueno, se dio a conocer de que la sanción finalmente es por un año. Bueno, empezó a correr a partir del 3 de noviembre y, bueno, son malas noticias, aunque tenemos entendido de que el jugador y su entorno va a apelar a esta sanción. Exactamente. Bueno, la cuestión es esta. Este es el comunicado que determina la Comisión Disciplinaria de la FIFA y expresa. Tras el control de dopaje realizado después del partido disputado en Buenos Aires el pasado 5 de octubre de 2017, por la clasificación para el Mundial de Rusia 2018, el jugador dio positivo por el metabolito de la cocaína, directamente, no habla de una sustancia social, nada, nada. Claro, prohibida. Cocaína. Una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la AMA 2017. El periodo de vigencia de la suspensión comenzó el pasado 3 de noviembre e incluye todo tipo de partidos en el ámbito nacional e internacional, amistosos u oficiales de clubes y de selecciones. Es decir, por un año Paolo Guerrero no puede estar en las canchas. Habrá que ver cómo se soluciona la relación contractual con Flamengo. Eso era justo lo que te preguntaba hoy a la mañana. ¿Qué pasa? Claro. ¿Quedará como jugador libre? ¿Seguirá con contrato del club? Dependerá de los cariocas y nosotros los mantendremos informados.